Permanalmente se instala este comité que busca establecer móviles y autores de cada uno de los homicidios que se cometen en Cúcuta y su área metropolitana. Traemos a cada uno de los intervinientes, la patrulla al cuadrante, la unidad de inspección técnica cada vez, medicina legal, el investigador, el fiscal del caso. Si es particular, es una propuesta que se está ya divulgando para hacerlo en otras partes del país. Gracias a esto se establece un mapa de calor de las zonas con mayor riesgo de muertes violentas. Hemos identificado 23 cuadrantes, estos 23 cuadrantes son donde han ocurrido los homicidios con mayor frecuencia. De igual forma hemos identificado 12 sitios que los llamaríamos los puntos críticos o puntos calientes, los segmentos de vía donde han ocurrido hechos donde afectan la vida y la seguridad de los ciudadanos. Negocios del Catatumbo, tráfico de drogas y hasta una empresa dedicada al asesinato asuelto son algunas de las causas. Cuatro factores de atención fundamental. Primero, Catatumbo, varias muertes que se han presentado en Cúcuta son retaliaciones del Catatumbo, primero. Segundo, el tema del tráfico local de estupefacientes que entre las ollas de Ñuñú, Mamel, lo que fue el pulpo, están en confrontación. Esto permitió frenar la ola de homicidios en el área metropolitana de Cúcuta.